Música Buenas a todos, aquí Riven y estoy en un video bastante especial porque como podéis ver no estoy en un juego sino que estoy en el foro, estoy viendo que Butcher se ha suscrito dos veces al foro bueno, se ha inscrito más bien el caso es que quería grabar este pequeño video para presentaros el tercer torneo de CCA de Warcraft 3 estamos directamente en el tercero porque como sabéis acabamos de empezar el segundo y no ha sido posible porque más de la mitad de la gente que se ha inscrito no ha aparecido en el torneo, así que tuvimos que cerrarlo y ahora lo conocen como el torneo maldito del CCA, pues bien Geo que es uno de los jugadores de Warcraft 3 más experimentados de nuestro foro de nuestra comunidad, me ha propuesto empezar él los torneos y dirigirlos él porque yo ya no tengo tanto tiempo para estar ahí cada día pendiente de los inscritos y demás y ha creado unas reglas un poco más estrictas para este tercer torneo donde si abandonáis el torneo antes de que empiece o si no os presentáis lo que sea en los plazos si no os presentáis básicamente habrá una serie de sanciones con las cuales no podréis entrar en el torneo ni en los siguientes torneos así que tenéis que pensaroslo muy bien antes de entrar y luego no aparecer y bueno, el post es bastante explicativo como dije no es muy largo y podéis meteros y leerlo como siempre yo pongo la descripción del foro la descripción que digo el enlace del foro siempre lo pongo en la descripción es www.cca.ya.st es bastante corta es fácil de recordar también se puede poner ylander.proboards.com pero esa es otra más larga así que supongo que preferiréis la corta y nada si os pasáis por el foro espero que no solo os inscribáis en el torneo que como siempre como siempre digo solo se subirá en el canal ccaenter no en ylander cca ni lander cca no se van a volver a subir vídeos de estos de torneos y de let's plays y demás así que lo dicho que si os metéis aquí espero que no sea solo para inscribiros en el torneo y desaparecer sino que para participar en toda la comunidad porque la comunidad está convirtiéndose no solo en una comunidad de videojuegos y cosas así sino que ya somos casi un foro coches un poco más pequeño donde hablamos de cualquier tontería y de chorradas varias pero la verdad es que yo me lo paso muy bien con esta gente y bueno había una segunda cuestión que quería tratar en este vídeo y es que a partir de ahora creo que cada domingo hoy es domingo día 26 cada domingo intentaré hacer live streams no muy largos de una hora o dos de distintos tipos de juegos de world warcraft o de cualquier otro juego así que si queréis tenéis que meteros en mi página de twitch que es twitch.tv barra y lander cca la pondré en la descripción también y veis que ya tengo aquí abierto mi canal donde pone wu vainille 1.12.1 que no es lo que yo siempre grabo a veces grabo el wu en vivo o otras cosas y de momento llevo dos domingos ya que hago un live stream donde venía muy poca gente pero hoy creo que haré otro adicional y espero que vengan al menos 10 o 20 personas a verlo suelo hacerlo sobre las 7 u 8 de la tarde bueno de la noche hora española pero bueno vosotros si os suscribís aquí si estáis atentos a mi canal y a mi twitter lo sabréis de antelación porque yo siempre aviso cuando voy a hacer un live stream y demás mi twitter también lo dejé en la descripción que es arroba riven rageborn y ya está lo dejé en la descripción en fin que en la descripción dejaré tanto la dirección del foro como siempre como la dirección del twitch como mi dirección de twitter para que podáis seguirme y hoy por ejemplo aparecer en mi live stream y seguir lo que estuviera haciendo no sé que voy a hacer a lo mejor hago world warcraft a lo mejor otros juegos incluso podría hacer minecraft o lo que sea pero bueno como siempre dadle like favorito y suscribíos a mi canal o como os plazca e insisto que si os place ver estos vídeos del torneo tenéis que suscribiros al canal ccaenter y no ilander cca donde no voy a subir el torneo